Luego que la Fiscalía General del Estado diera a conocer los resultados sobre la investigación del caso de la bodega, donde se almacenaban apoyos sociales que presuntamente eran del exdelegado de Cedesol, Javier Hernández, resultados en los que prácticamente quedó exonerado, toda vez que los recursos en especie resultaron propiedad de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, se cuestionó a su titular, Alejandro Márquez, del por qué cuando el hecho salió a la luz en los medios de comunicación no declaró para aclarar el presunto desvío de recursos. Y así respondió. Mira, pues básicamente nosotros, yo cuando me entero de lo que está sucediendo es básicamente en el momento en que lo veo en los medios. Y sinceramente pues ambos están dando declaraciones alejadas de lo que era la realidad. Creo que este es un tema de alguna manera que obedece a temas personales particulares de ambos. Y pues bueno, a nosotros, yo como te lo digo, inmediatamente lo que hago es hablar directamente con la fiscal para consultarle qué es lo que debo de hacer. ¿Y por qué no hablarlo a los medios? Bueno, pues es que... ¿Tanto rumores? Bueno, yo como te lo digo, yo siempre he estado en disposición de poderlo platicar. A mí nada más me pidieron que para no estorpecer las investigaciones, esperar los momentos para poder dar esta parte que es la que realmente te la estoy comentando. Aseguró que en su momento pidió el favor a Javier Hernández para que lo apoyara con una bodega donde se pudiera almacenar los productos, pues los tenían concentrados en las instalaciones de la feria, para que fueran entregados en este mes de agosto. Sin embargo, este señalamiento es inconsistente con lo que en su momento Javier Hernández dijo, recordar que aseguró desconocer la bodega y su contenido. Yo lo desconozco, ese material no es ni personal porque él lo infiere en su declaración ni tampoco de la delegación. Yo desconozco el origen de esos insumos, materiales o lo que él tenga en esa bodega y yo creo que es algo que él mismo tiene que platicar y explicar y comprobar por otra parte. Mira, pues yo realmente no sé por qué hizo esas declaraciones y a qué atiende. Pues a mí simple y sencillamente sí me genera un poco de tristeza porque pues realmente el de haber dicho las cosas como son en su momento, pues no estaríamos en esta situación. ¿Mintió? Pues sí, realmente sí, así fue porque lo platicamos con él, él estaba enterado y me parece, porque yo nunca hablé con Roberto, pero me parece también que Roberto estaba en su momento enterado. Entonces, obviamente ellos pues no sé en qué situación o en qué condiciones están para poder llevar a hacer estos señalamientos de esta forma pública. Ya en las mesas y todo, pues creo que lo que ellos declararon es muy diferente a lo que salieron a decir a los medios. Advirtió el secretario de Desarrollo Social en el Estado, Alejandro Márquez, que los productos se han comenzado a repartir desde el inicio de este mes de agosto, pese a que todavía no concluía la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado debido a que son productos perecederos. Sin embargo, también fue cuestionado sobre aquellos productos que estaban caducos en dicha bodega. Pues mira, realmente no es así, o sea, como te digo, nosotros tenemos la factura de arriba, tenemos los materiales y estos materiales pues realmente los estuvimos recibiendo los últimos días de junio. Entonces, de ahí de alguna manera pues no es viable. A mí mi preocupación era que de no estar estos materiales resguardados de una forma correcta pudieran tener alguna pues daño, digamos, por la humedad. Todo lo de la bodega pertenece a eso. Así es. Con la imagen de Martín Rueda para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.